No, I feel you, you feel I make me feel I say don't remember, do you need I am Buenas noches, a nombre de todo el equipo de Estética Soy Les vamos a hacer unos pequeños regalos El primer regalo va a ser para la primera dama Que nos conteste que está festejando el Britania Va a ser un tratamiento profundo Este, totalmente gratis Y A ver, ¿quién tiene la respuesta? A ver señora, le invitamos a subir La primera que suba El segundo regalo va a ser un corte de dama Con tratamiento, ya sea para la persona que se lo gana Lo pueden regalar La pregunta es El nombre de una de las diseñadoras que participaron en la pasarela A ver, la primera que pase La señora que pase A ver, esto es un regalo para caballeros Caballeros, hombres Los invitamos a realizarse Un pedicure Y un manicure También igual para el que me diga El nombre de una de las diseñadoras que participaron en el evento ¡Hombres! Alguien que se anime La señora Era para hombres Otro regalo Ya por lo visto No se animan a pasear los hombres Sus esposas Que lo pueden regalar A El novio Su esposo Lo que sea Es igual Un pedicure Un corte de caballeros A quien me diga El nombre de una de las diseñadoras La diseñadora Evelyn Aguilar Que lo que sea La色 ¡Gracias!